Este martes 26 de septiembre se rinde homenaje al símbolo patrio, nuestra bandera tricolor, que cobije el valor y la grandeza de nuestros héroes quienes lograron nuestra libertad. El Colegio de Bachillerato Arenillas realizó el acto de proclamación de abanderados y escoltas del periodo 2023-2024, durante la mañana de este día en los patios de la institución. El evento inició con el ingreso del marco de honor conformados por los mejores estudiantes del primer trimestre. Fue el turno de los estudiantes de tercero de bachillerato de las distintas especialidades quienes hicieron su arribo. Seguido se contó con la presencia del grupo de jóvenes quienes han destacado durante estos años de educación secundaria para así formar parte del cuadro de honor periodo 2023-2024. Ingresaron los lábaros patrios. Se entonó las sagradas notas del himno nacional. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo del ingeniero Jorge Zambrano, vicerector del plantel. Este tricolor que para siempre representará como un letrero luminoso que específicamente nos describe esa dignidad heredada por nuestros héroes. Ese tricolor que lo podemos ver como herencia de dignidad entre las nieves del Everest. Ese tricolor que ha estado en la Antártida, en la estación Pedro Vicente Maldonado. Ese tricolor que nos ha llevado de fervor en las copas del mundo. Ese tricolor que nos ha llevado de orgullo por primera vez en Atlanta en 1996. Ese tricolor que nos ha hecho dignos en las estepas internacionalistas de Haití. Ese tricolor que ha servido como herencia y heredad indiscutible de dignidad territorial. Se dio a conocer el puntaje de quienes conforman el grupo de alto rendimiento. Se incumplió con la imposición de las bandas consagratorias y mención de honor a los alumnos destacados. José David González fue proclamado como el abanderado del pabellón nacional, periodo 2023-2024. Con el fervor del sí juro, los estudiantes realizaron el juramento individual.